Las victorias más importantes en la historia de un equipo argentino. Y hay algunas. ¿Tienen ustedes en mente alguna? Hay que discutir el puesto 2 y el puesto 3, el puesto 1 de la final de Madrid. Y sí. Y por lo que significa el Boca-River. Vos decís, pero ¿qué hay que importar? El primer puesto está Boca-Real Madrid. Le ganamos al equipo más importante de la historia del fútbol. Hay que ver la vara, la Intercontinental. Es mucho más grande que la Libertadores. ¿Cómo con los años le bajan el precio? En ese momento hasta Tevez decía, cambio mis 28 títulos. Le iba a poner la de Madrid. Con el culo roto lo iba a poner. Pero la vas a poner igual. Está bien, porque vos la viviste. Pero hay otras victorias. Y permítanme, llenarme de orgullo. La victoria de Estudiantes en Old Trafford, en Manchester, campeonato del mundo. El único equipo que salió campeón en Old Trafford sin ser Manchester es importantísima. Esa también es chévere, ¿no? Esa también es chévere. ¿Qué pasa? No me pensés a torear, boludo. Es chévere. Pará, loco, pará. Mi viejo había nacido en esa época. Tienes razón, pero sacando la termiada, siempre va a ser contra un club europeo. Y el otro te iba a poner Boca Mila. Por eso es muy amplio. Yo pensé que decías entre argentinos. No, no, no. Claro, porque puede ser Vélez a Mila en el 94. Por eso entonces todas las Intercontinentales se ocupan en los mismos puestos. No, porque Boca-River es igual de importante, pero es una sudamericana. Pero fue tan relevante que es una de las copas, es la copa más importante. Pero entonces no va a tener nunca importancia algo del torneo local. Bueno, por ahí el 7 a 0, estudiantes a gimnasio, la verdad que un 7 a 0, un clásico. Pero a nivel, es verdad, a nivel histórico pesan más las internacionales. O la de, cuál es la independiente contra Juventus cuando lo hicieron a jugar la Intercontinental, el Roma de visitante. Esa también pesa, yo creo. Yo elegiría que esas, o sea, te estoy recambiando la consigna, pero más entre argentinos. Si Río le ganaba a Barcelona en 2015, a ese Barcelona. El River-Boca seguía siendo más importante, facto. Si ellos le ganaban al Barcelona, iban así que era más importante que el Real Madrid. Dijo que no, acabo de decir que no. Para mí el River-Boca-Madrid, sin dudas. Bueno, son dos ballinas que opinan eso. No, bueno, yo sé qué quiere que te diga. Boca-Real Madrid para que me tomes en serio. Yo no soy ballina, yo creo lo mismo. Y podría decirme el pique de Ortigosa-R7, que le ganó. Y sin embargo no. Está bien, pero quiero ver a Osvaldo, que es un tipo objetivo, no se pone tanto la camiseta de River. Que nos diga él, además que vio un montón más disparos. Pará, y algún día, porque yo propongo siempre, analicemos un día el Boca-Real Madrid a ver qué pasó en ese partido. No nos comamos el chamucho de los libros de historia. La pregunta a mí no tengo que pensar bien. Pero si tengo que decir tres, no me gusta esquivar, digo River-Real Madrid seguro. River-Boca-Real Madrid seguro. No porque soy de River. Primero porque se jugó en el Bernabéu. Racing Celtic, no tengo duda, fue el primer campeón en el mundo. Estudiante en Manchester y River-Boca en el Bernabéu. Pará, y no pusiste Boca-Real Madrid. Si te lo pones a ver a los tres, Celtic y River-United no existen a nivel internacional. Real Madrid tiene 14, papá. Pro Mega Manero League. Abre mar al canalTON. Nosotros vamos a ver a los tres, ų. ¡Gracias!